La Mamba Más rico, suave, eh, eh, pa' que todo el mundo la vea Más rico, suave, eh, eh, pa' que todo el mundo la vea Llegó la mami de la mami surprise, ya llegó, sube la mano al aire que aquí hay reggaetón Bailando, sudando, igual ritmo de tempo, que te sigilen que la reina soy yo Leña pa'l monte no se lleva, solo una miga y más botella Porque es soltera, es tu más buena, no firmo pa'l atico hasta que amanezca Esto se baila de aquí pa' allá, de allá pa' aquí, de aquí pa' un lado Luego te pegas y le haces ratatatata Ella baila reggaetón, pa' darle celo a su novio Como lo menea, como lo menea, eh, eh, como coquetea, como coquetea, eh, pa' que todo el mundo la vea Más rico, suave, eh, eh, pa' que todo el mundo la vea Más rico, suave, eh, eh, pa' que todo el mundo la vea Que no tengas miedo, te estoy esperando Con ese movimiento tú me estás tentando Ánimo de boom, boom, métele zoom, zoom Si se te ve la cara que quieres de boom, 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 boom El bajo, boom, boom, na' que yo te enseño, te enseño Dira qué pasó Esto se baila de aquí pa' allá, de allá pa' aquí, de aquí pa' un lado Como lo menea, como lo menea, eh, eh, como coquetea, como coquetea, eh, pa' que todo el mundo la vea La de récord, rico, la oficina secreta, suave, eh, 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 Lorna, la mami chula MG récord, rico, shorty, suave, cuba DJ, eh, eh, pa' que todo el mundo la vea Lorna, la mami chula, shorty, cuba DJ, boda DJ, qe ya baila reggaetó, o, 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 a darle ese lo haciendo, o, 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 Como lo menea, eh, eh, como coquetea, como coquetea, eh, pa' que to' el mundo la vea. Marrico, suave, eh, eh, pa' que to' el mundo la vea. Marrico, suave, eh, eh, pa' que to' el mundo la vea. Llega la mami de la mami, surprise, ya llegó. Sube la mano al aire que aquí hay reggaetón bailando, sudando al ritmo de tempo. Que te sigilen que la reina soy yo. Leña pa'l monte no se lleva, solo amiga y más botella. Porque soltera es tu más buena, no filmó paladito hasta que amanezca. Esto se baila de aquí pa' allá, de allá pa' aquí, de aquí, onda. Luego te pega y le hace rata, ta, ta, ta. Ella baila reggaetón, pa' darle celo a su no. Como lo menea, como lo menea, eh, eh, como coquetea, como coquetea, eh, pa' que to' el mundo la vea. Marrico, suave, eh, eh, pa' que to' el mundo la vea. Marrico, suave, eh, eh, pa' que to' el mundo la vea. Si no tengas miedo, te estoy esperando. Con ese movimiento tú me estás tentando. Ánimo de pum, pum, métele zum, zum. Si se te ve la cara que quieres de pum, 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 pum. El bajo, pum, pum. Me hagan yo, te enseño, te enseño. Dile qué pasó. Esto se baila de aquí pa' allá, de allá pa' aquí, de aquí, pa' un lado. Como lo menea, como lo menea, eh, eh, como coquetea, como coquetea, eh, pa' que to' el mundo la vea. La de récord, rico, la oficina secreta, suave, eh, 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 Lorna, la mami chula, MG Récord, rico, shorty, suave, cuba, DJ, eh, pa' que to' el mundo la vea. Lorna, la mami chula, chory, cuba, DJ. Ella baila reggaetó, pa' darle se lo hace un dojo. Cómo lo menea, cómo lo menea, eh, eh. Cómo coquetea, cómo coquetea, eh. Pa' que todo el mundo la vea. Más rico, suave, eh, eh. Pa' que todo el mundo la vea. Más rico, suave, eh, eh. Pa' que todo el mundo la vea. Llegó la mami de la mami, surprise, ya llegó. Sube la mano al aire que aquí hay reggaetón. Bailando, sudando, guarrimo, de tempo. Que te sigilen que la reina soy yo. Leña pa'l monte no se lleva. Solo una miga y más botella. Porque soltera es tu más buena. No firmó paladito hasta que amanezca. Esto se baila de aquí pa' allá. De allá pa' aquí. De aquí pa' un lado. Luego te pega y le hace rata, ta, 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 ta. Ella baila reggaetón. Pa' darle celo a su novio. Cómo lo menea, cómo lo menea, eh, eh. Cómo coquetea, cómo coquetea, eh. Pa' que todo el mundo la vea. Pa' que todo el mundo la vea. Pa' que todo el mundo la vea. Que no tengas miedo, te estoy esperando. Con ese movimiento tú me estás tentando. Agu' de boom, boom, me trae el zoom zoom. Si se te ve la cara que quiere, de boom, 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 boom. El bajo, boom, boom. Mira que yo te enseño, te enseño. Dira qué pasó. Esto se baila de aquí pa' allá. De allá pa' aquí. De aquí pa' un lado. Cómo. Pa' darle celo a su novio Como lo menea Como lo menea, eh, eh Como coquetea Como coquetea, eh Pa' que todo el mundo la vea Plane Record Rico La Oficina Secreta Suave Eh, eh Lovna La Mami Chula MG Record Rico Shorty Suave Cuba DJ Pa' que todo el mundo la vea Lorna La Mami Chula 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 Cubandito Que ya baila reggaetó Pa' darle celo a su novio Como lo menea Como lo menea, eh, eh Como coquetea Como coquetea, eh Pa' que todo el mundo la vea Más rico Suave Eh, eh Pa' que todo el mundo la vea Más rico Suave Eh, eh Pa' que todo el mundo la vea Llegó la mami de la mami Surprice Ya llegó Sube la mano al aire Que aquí hay reggaetón Bailando Sudán Yo abrimos De tempo Que desigilen Que la reina soy yo Leña pa'l monte No se lleva Solo amiga Y más botella Porque soltera Es tu más buena No firmo Paladito Hasta que amanezca Esto se baila De aquí Pa' allá De ya Pa' aquí De aquí Ponga Luego te pega y le hace rata Ta, 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 ta Ella baila reggaetón Pa' darle se lo hace un dodo Como lo menea Como lo menea Eh, eh Como coquetea Como coquetea Eh, pa' que todo el mundo la vea Más rico Suave Eh, eh Pa' que todo el mundo la vea Más rico Suave Eh, eh Pa' que todo el mundo la vea Perú y no tengas miedo Te estoy esperando Con ese movimiento Tú me estás tentando Árimo de pum pum Métele zum zum Si se te ve la cara Que quieres de pum 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 tu pum 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 El bajo pum pum Me ha caído Te enseño Te enseño Dile que pasó Esto se baila De aquí Pa' allá De allá Pa' aquí De aquí Pa' un lado Bailando lento Los dos Un lado Bien apretado De lado A lado Esto se baila De aquí Pa' allá De allá Pa' aquí De aquí Pa' un lado Luego te bailes De esta Ta-ta-ta-ta-ta Ella baila Reggaetó Pa' darle se lo hace un dodo Como lo menea Como lo menea Eh, eh Como coquetea Como coquetea Pa' que todo el mundo la vea Planes Récord Rico La oficina secreta Suave Eh, eh Lozna La mami chula MG Récord Rico Shorty Suave Cuba DJ Eh, eh Pa' que todo el mundo la vea Que ya baila reggaetó Pa' darle se lo hace un dodo Oh, 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 oh Como lo menea Como lo menea Eh, eh роз Como coquetea Como coquetea Eh, eh Para que todo el mundo la vea Más rico, suave, pa' que todo el mundo la vea Más rico, suave, pa' que todo el mundo la vea Llega la mami de la mami, surprise ya llegó Sube la mano al aire que aquí hay reggaetón Bailando, sudando, guadrimos de tempo Que te sigilen que la reina soy yo Leña pa'l monte no se lleva Solo amiga y más botella Porque soltera es tu más buena No firmo paladito hasta que amanezca Esto se baila de aquí pa' allá De ya pa' aquí, de aquí, con la Luego te pega y le hace rata, ta, ta, ta Ella baila reggaetón Pa' darle celo a su novio Como lo menea Como lo menea Te como coquetea Como coquetea Pa' que todo el mundo la vea Más rico, suave Pa' que todo el mundo la vea Más rico, suave Pa' que todo el mundo la vea Esto se baila de aquí pa' allá De ya pa' aquí, de aquí, con la Luego te pega y le hace rata, ta, 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 ta Ella baila reggaetón Pa' darle celo a su novio Como lo menea Cómo lo menea Cómo coquetea Cómo coquetea Para que todo el mundo la vea Planes Récord, la oficina secreta, Lorna, la mami chula, MG Récord, Shorty, Cuba DJ, pa' que todo el mundo la vea Que ya baila reggaetó, pa' darle celo a su novio, como lo menea, como lo menea, eh, eh, como coquetea, como coquetea, eh, pa' que todo el mundo la vea Ritmo, suave, eh, eh, pa' que todo el mundo la vea Ritmo, suave, eh, eh, pa' que todo el mundo la vea Llego la mami de la mami, surprise, ya llego, sube la mano al aire, que aquí hay reggaetón, bailando, sudando, guarrimo, de tempo, que desigilen, que la reina soy yo Leña pa'l monte, no se lleva, solo amiga y más botella, porque soltera, estoy más buena, no firmó paladito hasta que amanezca Ella baila reggaetó, pa' darle celo a su novio, como lo menea, como lo menea, eh, eh, como coquetea, como coquetea, eh, pa' que todo el mundo la vea Ritmo, suave, eh, eh, pa' que todo el mundo la vea Ritmo, suave, eh, eh, pa' que todo el mundo la vea Ritmo, no tengas miedo, te estoy esperando, con ese movimiento tú me estás tentando Ritmo, de boom, boom, metele zoom, zoom, si se te ve la cara que quieres de boom, 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 el bajo, boom, 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 na' que yo te enseño, te enseño La clip fue pasa, esto se baila de aquí pa' allá, de allá pa' aquí, de aquí pa' un lao, bailando lento a los dos o' su lao, bien apretado, de lado a lao, esto se baila de aquí pa' allá, de allá pa' aquí, de aquí, pa' un lao, luego te baile esa ra, 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 ta, ra, ta Como coquetea, como coquetea, eh, pa' que todo el mundo la vea. Planet Record, Ritmo, La Oficina Secreta, Suave, eh, eh, Lovna, La Mami Chula, MG Record, Ritmo, Shorty, Suave, Cuba DJ, eh, pa' que todo el mundo la vea. Lovna, La Mami Chula, Chula, Shorty, Cuba DJ, que ya baila reggaetó, pa' darle celo a su novio, como lo menea, como lo menea, eh, eh, como coquetea, como coquetea, eh, pa' que todo el mundo la vea. Ritmo, Suave, eh, eh, pa' que todo el mundo la vea. Ritmo, Suave, eh, eh, pa' que todo el mundo la vea. Llega la Mami, de la Mami Surprise, ya llegó, sube la mano al aire, que aquí hay reggaetón, bailando, sudando, guarrimo, de tempo, que desigilen, que la reina soy yo. Leña pa'l monte no se lleva, solo conmigo y más botella, porque soltera es tu más buena, no firmo paladito hasta que amanezca. Esto se baila de aquí pa' allá, de allá pa' aquí, de aquí, con la, luego te pegue y le hace rata, ta, 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 ta. Ella baila reggaetón, pa' darle se lo hace un dodo, como lo menea, como lo menea, eh, eh, como coquetea, como coquetea, eh, pa' que todo el mundo la vea. Más rico, suave, eh, eh, pa' que todo el mundo la vea. Más rico, suave, eh, eh, pa' que todo el mundo la vea. Que no tengas miedo, te estoy esperando, con ese movimiento tú me estás tentando. Ánimo de boom, boom, métele zoom, zoom, si se te ve en la cara que quieres de boom, 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 el bajo, boom, boom, boom. Me ha caído, te enseño, te enseño. Dile que pasó. Esto se baila de aquí pa' allá, de allá pa' aquí, de aquí pa' un lado, bailando lento a los dos un lado, bien apretado, de lado a lado. Esto se baila de aquí pa' allá, de allá pa' aquí, de aquí pa' un lado, luego te pegue y le hace rata, ta, 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 ta. Ella baila reggaetón, pa' darle celo a su novio, como lo menea, como lo menea, eh, eh, como coquetea, como coquetea, eh, pa' que todo el mundo la vea. La de récord, rico, la oficina secreta, suave, eh, 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 Lorna, la mami chula, MG Récord, rico, shorty, suave, cuba DJ, eh, eh, pa' que todo el mundo la vea. Que ya baila reggaetón, pa' darle celo a su novio, como lo menea, como lo menea, eh, eh, como coquetea, como coquetea, eh, pa' que todo el mundo la vea. Más rico, suave, eh, eh, pa' que todo el mundo la vea. Más rico, suave, eh, eh, pa' que todo el mundo la vea. Llega la mami de la mami, sorprende, ya llegó, sube la mano al aire, que aquí hay reggaetón, bailando, sudando, guarrimo, de tempo. Que te sigilen, que la reina soy yo, leña pa'l monte, no se lleva, solo amiga y más botella, porque soltera es tu más buena. No firmo pa' la disco hasta que amanezca, esto se baila de aquí pa' allá, de allá pa' aquí, de aquí, con la, luego te pegue y le hace rata, ta, ta, ta. Ella baila reggaetón, pa' darle celo a su novio. Como lo menea, como lo menea, eh, eh, como coquetea, como coquetea, eh, pa' que todo el mundo la vea. Más rico, suave, eh, eh, pa' que todo el mundo la vea. Más rico, suave, eh, eh, pa' que todo el mundo la vea. Que no tengas miedo, te estoy esperando, con ese movimiento tú me estás tentando. Ánimo de pum, pum, métele zum, zum, si se te ve la cara que quieres de pum, 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 el bajo, pum, pum. Más que yo te enseño, te enseño. Dile que pasó. Esto se baila de aquí pa' allá, de allá pa' aquí, de aquí, con la, bailando lento a los dos, un lado, bien apretado, de lado a lado. Esto se baila de aquí pa' allá, de allá pa' aquí, de aquí, con la, luego te pegue y le hace rata, ta, 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 ta. Ella baila reggaetón, pa' darle celo a su novio. Como lo menea, como lo menea, eh, eh, como coquetea, como coquetea, eh, pa' que todo el mundo la vea. La de récord, rico, la oficina secreta, suave, eh, eh, Lovna, la mamichula, MG Récord, rico, shorty, suave, Cuba DJ, eh, pa' que todo el mundo la vea. La de récord, rico, la oficina secreta, que todo el mundo la vea. Pa' que todo el mundo la vea Rico Suave Eh eh Pa' que todo el mundo la vea Rico Suave Eh eh Pa' que todo el mundo la vea Llegó la mami de la mami surprise Ya llegó, sube la mano al aire Que aquí hay reggaetón, bailando, sudando Guarrimos de tempo, que te sigilen Que la reina soy yo Leña pa'l monte no se lleva Solo amiga y más botella Porque soltera es tu más buena No firmo pa' la disco hasta que amanezca Esto se baila de aquí pa' allá De ya pa' aquí, de aquí pa' no Luego te pegas y le haces ratatatata Ella baila reggaetón Pa' darle celo a su novio Como lo menea Como lo menea Como coquetea Como coquetea Como coquetea Pa' que todo el mundo la vea Más rico Suave Eh eh Pa' que todo el mundo la vea Más rico Suave Eh eh Pa' que todo el mundo la vea Que no tengas miedo Te estoy esperando Con ese movimiento Tú me estás tentando Ánimo de bum bum Metele zoom zoom Si se te ve la cara que quieres De pum 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 El bajo pum pum Más que yo te enseño Te enseño Mira que paso Esto se baila de aquí pa' allá De aquí pa' aquí De aquí pa' un lado Bailando lento a los dos un lado Bien apretado De lado a lado Esto se baila de aquí pa' allá De ya pa' aquí De aquí pa' un lado Luego te pegué y le cerra Ta 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 Ella baila reggaetó Pa' darle salva a su novio Como lo menea Como lo menea Eh eh Como coquetea Como coquetea Eh pa' que todo el mundo la vea Más record Más rico La oficina secreta Suave Eh eh Lorna La mami chula MG Récord Ritmo Shorty Suave Cuba DJ Pa' que todo el mundo la vea Lorna La mami chula Shorty Cuba DJ Que ya baila reggaetó Oh 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 Pa' que todo el mundo la vea Ritmo, suave Pa' que todo el mundo la vea Ritmo, suave Pa' que todo el mundo la vea Llegó la mami de la mami, surprise ya llegó Sube la mano al aire que aquí hay reggaetón Bailando, sudando, llego a ritmo de tempo Que te sigilen que la reina soy yo Leña pa'l monte no se lleva Solo amiga y más botella Porque soltera es tu más buena No firmo paladito hasta que amanezca Esto se baila de aquí pa' allá De ya pa' aquí, de aquí, con la Luego te pega y le hace rata, ta, ta, ta Ella baila reggaetón Pa' darle celo a su novio Como lo menea Como lo menea Como coquetea Como coquetea Pa' que todo el mundo la vea Ritmo, suave Pa' que todo el mundo la vea Ritmo, suave Pa' que todo el mundo la vea Esto se baila de aquí pa' allá De ya pa' aquí, de aquí, con la Luego te pega y le hace rata, ta, 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 ta Ella baila reggaetón Pa' darle celo a su novio Como lo menea Como lo menea Como coquetea Como coquetea Como coquetea Pa' que todo el mundo la vea Planes récord Ritmo La oficina secreta Suave Lorna La mami chula MG récord Ritmo Shorty Suave Cuba DJ Pa' que todo el mundo la vea Que ya baila reggaetón Pa' darle celo a su novio Como lo menea Como lo menea Como coquetea Como coquetea Pa' que todo el mundo la vea Ritmo Suave Pa' que todo el mundo la vea Ritmo Suave Pa' que todo el mundo la vea Llegó la mami de la mami Surprise ya llegó Sube la mano al aire Que aquí hay reggaetón Bailando Sudán Llegó a ritmo de tempo Que desigilen Que la reina soy yo Leña pa'l monte No se lleva Solo amiga Y más botella Porque soltera Es quien más buena No firmo Pa' latir Hasta que amanezca Esto se baila De aquí Pa' allá De ya Pa' aquí De aquí De aquí De aquí Luego te paga y le hace rata Ella baila reggaetón Pa' darle se lo hace un dodo Como lo menea Como lo menea Eh, eh Como coquetea Como coquetea Eh Pa' que todo el mundo la vea Más rico Suave Eh, eh Pa' que todo el mundo la vea Más rico Suave Eh, eh Pa' que todo el mundo la vea Baby, no tengas miedo Te estoy esperando Con ese movimiento Tú me estás tentando Ánimo de boom, boom Métele zoom, zoom Si se te ve la cara Que quieres de boom, boom, boom Du, boom, boom, boom El bajo, boom, boom Mira que yo te enseño Te enseño Dile que pasó Esto se baila De aquí Pa' allá De allá Pa' aquí De aquí Pa' un lado Bailando lento Los dos Un lado Bien apretado De lado a lado Esto se baila De aquí Pa' allá De allá Pa' aquí De aquí Con el lado Luego te falle De esa Ta-ta-ta-ta-ta Ella baila reggaetó Pa' darle salva A su novio Como lo menea Como lo menea Eh, eh Como coquetea Como coquetea Eh, pa' que todo el mundo la vea Planes récord Más rico La oficina secreta Suave Eh, eh Lorna La mami chula Mg récord Ritmo Shorty Suave Cuba DJ Pa' que todo el mundo la vea Que ella baila reggaetó Pa' darle salva a su novio Como lo menea Como lo menea Eh, eh, como coquetea, como coquetea, eh, pa' que todo el mundo la vea Más rico, suave, eh, eh, pa' que todo el mundo la vea Más rico, suave, eh, eh, pa' que todo el mundo la vea Llegó la mami de la mami surprise, ya llegó, sube la mano al aire que aquí hay reggaetón Bailando, sudando, guarrimo, de tempo, que te sigilen que la reina soy yo Leña pa'l monte no se lleva, solo amiga y más botella Porque soltera, estoy más buena, no filmo pa'lático hasta que amanezca Esto se baila de aquí pa' allá, de allá pa' aquí, de aquí, con la Luego te pega y le hace rata, ta, 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 ta Ella baila reggaetón, pa' darle celo a su novio Como lo menea, como lo menea, eh, eh, como coquetea, como coquetea, eh, pa' que todo el mundo la vea Más rico, suave, eh, eh, pa' que todo el mundo la vea Más rico, suave, eh, eh, pa' que todo el mundo la vea Baby, no tengas miedo, te estoy esperando Con ese movimiento tú me estás tentando Ánimo de boom, boom, métele zoom, zoom, si se te ve la cara que quieres de boom, 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 el bajo, boom, 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 na' que yo te enseño, te enseño Directo pasó Esto se baila de aquí pa' allá, de allá pa' aquí, de aquí, con la Bailando lento a los dos un lado, bien apretado, de lado a lado Esto se baila de aquí pa' allá, de allá pa' aquí, de aquí, con la Luego te pega y le hace rata, ta, 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 ta Ella baila reggaetó, pa' darle salva a su novio Como lo menea, como lo menea, eh, eh, como coquetea, como coquetea, eh, pa' que todo el mundo la vea La de récord, rico, la oficina secreta, suave, eh, eh, Lorna, la mami chula, MG Récord, rico, shorty, suave, Cuba DJ, eh, pa' que todo el mundo la vea Que ya baila reggaetó, pa' darle salva a su novio Como lo menea, como lo menea, eh, eh, como coquetea Como coquetea, eh, pa' que todo el mundo la vea Ritmo, suave, eh, eh, pa' que todo el mundo la vea Ritmo, suave, eh, eh, pa' que todo el mundo la vea Llego la mami, de la mami, surprise, ya llegó Sube la mano al aire, que aquí hay reggaetón Bailando, sudán, llegó a ritmo de tempo Que te sigilen, que la reina soy yo Leña pa'l monte, no se lleva Solo una miga y más botella Porque soltera, es tu más buena No firmo, paladito, hasta que amanezca Esto se baila de aquí, pa' allá De ya, pa' aquí, de aquí, con la Luego te pega y le hace rata, ta, ta, ta Ella baila reggaetón Ella baila reggaetón Pa' darle se lo hace un dodo Como lo menea Como lo menea, eh, eh, como coquetea Como coquetea, eh, pa' que todo el mundo la vea Más rico, suave, eh, eh, pa' que todo el mundo la vea Más rico, suave, eh, eh, pa' que todo el mundo la vea Perú, no tengas miedo, te estoy esperando Con ese movimiento, tú me estás tentando Ánimo de boom, boom, me trae el zoom, zoom Si se te ve la cara que quieres de boom, 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 boom El bajo, boom, boom Mira que yo te enseño, te enseño Dile que pasó Esto se baila de aquí, pa' allá De allá, pa' aquí, de aquí, con lao Bailando lento a los dos, un lado Bien apretado, de lao a lao Esto se baila de aquí, pa' allá De allá, pa' aquí, de aquí, con lao Luego te falla y le cerra Ella baila reggaetó Pa' darle salva a su novio Como lo menea Como lo menea, eh, eh, como coquetea Como coquetea, eh, pa' que todo el mundo la vea Planes Record Más rico, la oficina secreta Suave Eh, 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 Lorna La mami chula MG Récord Ritmo Shorty Suave Cubandí Pa' que todo el mundo la vea Lo menea, eh, 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 como coquetea Moquetea, eh, pa' que todo el mundo la vea Más rico, suave Eh, 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 pa' que todo el mundo la vea Más rico, suave Más rico, suave, eh, 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 pa' que todo el mundo la vea Más rico, suave Esto se baila de aquí pa' allá, de allá pa' aquí, de aquí con la Luego te baila y le hace rata, ta, ta, ta Ella baila reggaetó, pa' darle se lo hace un dodo Como lo menea, como lo menea, eh, eh, como coquetea Como coquetea, eh, pa' que todo el mundo la vea Más rico, suave, eh, eh, pa' que todo el mundo la vea Más rico, suave, eh, eh, pa' que todo el mundo la vea Y no tengas miedo, te estoy esperando Con ese movimiento tú me estás tentando Árimo de bum bum, métele zum zum Si se te ven la cara que quieres de pum 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 El bajo pum pum, na' que yo te enseño, te enseño Dile que pasó Esto se baila de aquí pa' allá, de allá pa' aquí, de aquí con la Bailando lento a los dos un lado, bien apretado, de lado a lado Esto se baila de aquí pa' allá, de allá pa' aquí, de aquí con la Luego te baila y le hace rata, ta, ta, ta Ella baila reggaetó, oh, 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 oh Lorna, la mami chula, MG Récord, Shorty, Suame, Cuba DJ Pa' que todo el mundo la vea Lorna, la mami chula, Shorty, Cuba DJ Ella baila reggaetó, pa' darle se lo hace un dojo Cómo lo menea, cómo lo menea, eh, eh Cómo coquetea, cómo coquetea, eh Pa' que todo el mundo la vea Rico, suave, eh, eh Pa' que todo el mundo la vea Más ritmo, suave, eh, eh Pa' que todo el mundo la vea Llego la mami de la mami, Shorty, ya llegó Sube la mano al aire que aquí hay reggaetón Bailando, sudando, guarrimo, de tempo Que desigilen que la reina soy yo Leña pa'l monte no se lleva Solo amiga y más botella Porque soltera es tu más buena No filmo paladito hasta que amanezca Esto se baila de aquí pa' allá De ya pa' aquí, de aquí, on love Luego te baila y le hace ratatatata Ella baila reggaetó, oh, 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 oh Pa' darle se lo hace un dojo, oh, 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 oh Cómo lo menea, cómo lo menea, eh Como coquetea, como coquetea, eh Pa' que todo el mundo la vea Más ritmo, suave Eh, eh, pa' que todo el mundo la vea Más ritmo, suave Eh, eh, pa' que todo el mundo la vea Pero no tengas miedo, te estoy esperando Con ese movimiento tú me estás tentando Ánimo de boom, boom, métele zoom, zoom Si se te ve la cara que quieres de boom, boom, boom Boom, 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 boom El bajo, boom, boom Mira que yo te enseño, te enseño Dile que pasó Esto se baila de aquí pa' allá De allá pa' aquí, de aquí pa' un lado Bailando lento a los dos un lado Bien apretado, de lado a lado Esto se baila de aquí pa' allá De allá pa' aquí, de aquí pa' un lado Luego te peguen esa rat, tan, 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 tan Ella baila reggaetó Pa' darle salva a su novio Como lo menea Como lo menea, eh Eh, eh, como coquetea Como coquetea, eh Pa' que todo el mundo la vea Más ritmo, la oficina secreta Suave Eh, eh Lorna La mami chula MG Récord Ritmo Shorty Suave Cubandí Pa' que todo el mundo la vea Que ya baila reggaetó Pa' darle salva a su novio Como lo menea Como lo menea Como lo menea Como coquetea, eh Pa' que todo el mundo la vea Más ritmo Suave Pa' que todo el mundo la vea Más ritmo Suave Pa' que todo el mundo la vea Llegó la mami de la mami Surprime Ya llegó Sube la mano al aire Que aquí hay reggaetón Bailando Sudán De buen ritmo De dembow Que desigilen Que la reina soy yo Leña pa'l monte No se lleva Solo amiga Y más botella Porque soltera Es tu más buena No firmo Pa' la disco Hasta que amanezca Esto se baila De aquí Pa' allá De allá Pa' aquí De aquí Ponla Luego te pega y le hace rata Ta, 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 ta Ella baila reggaetó Pa' darle salva a su novio Como lo menea Como lo menea Eh, eh Como coquetea Como coquetea Eh Pa' que todo el mundo la vea Rico Suave Eh, eh Pa' que todo el mundo la vea Rico Suave Eh, eh Pa' que todo el mundo la vea Que tú no tengas miedo Te estoy esperando Con ese movimiento Tú me estás tentando Amor de boom, boom Metele zoom, zoom Si se te ve en la cara Que quieres de boom, boom, boom Du, boom, boom, boom El bajo, boom, boom Me ha que yo te enseño Te enseño Dile que pasó Esto se baila De aquí Pa' allá De allá Pa' aquí De aquí Ponla Bailando lento A los dos Un lado Bien apretado De lado a lado Esto se baila De aquí Pa' allá De allá Pa' aquí De aquí Ponla Luego te pega y le hace rata Ta, ta, ta Ella baila reggaetó Oh, 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 oh Pa' darle se lo hace un novio Como lo menea Como lo menea Eh, eh Como coquetea Como coquetea Eh, pa' que todo el mundo la vea La de récord Risco La oficina secreta Suave Eh, eh Lorna La mami chula MG récord Risco Shorty Suave Cuba DJ Eh, eh Pa' que todo el mundo la vea Que ya baila reggaetó Oh, 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 oh Pa' darle se lo hace un novio Como lo menea Como lo menea Eh, eh Como coquetea Como coquetea Como coquetea Eh, pa' que todo el mundo la vea Risco Suave Eh, eh Pa' que todo el mundo la vea Risco Suave Eh, eh Pa' que todo el mundo la vea Llega la mami de la mami Surprise, ya llegó Sube la mano al aire Que aquí hay reggaetón Bailando Sudán De warrimos De tempo Que desigilen Que la reina soy yo Leña pa'l monte No se lleva Solo amiga Y más botella Porque soltera Es que es más buena No firmo pa'lático Hasta que amanezca Esto se baila De aquí pa'lá De ya pa'lí De aquí pa'lá Luego te paga y le hace rata Ta, 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 ta Ella baila reggaetón Pa' darle se lo hace un dodo Como lo menea Como lo menea Eh, eh Como coquetea Como coquetea Eh, pa' que todo el mundo la vea Risco Suave Eh, eh Pa' que todo el mundo la vea Más rico Suave Eh, eh Pa' que todo el mundo la vea Que no tengas miedo Te estoy esperando Con ese movimiento Tú me estás tentando Árimo de pum pum Métele zum zum Si se te ve la cara Que quieres de pum 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 tu pum 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 El bajo pum pum Mira que yo te enseño Te enseño Dile que pasó Esto se baila de aquí Pa' allá De aquí pa' aquí De aquí pa' un lao Bailando lento Los dos un lao Bien apretao De lao a lao Esto se baila de aquí Pa' allá De allá Pa' aquí De aquí pa' un lao Como Luego te baila Esa Ta, 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 ta Ella baila reggaetó Pa' darle salva a su novio Como lo menea Como lo menea Eh, eh Como coquetea Como coquetea Eh, pa' que todo el mundo la vea Planes Récord Récord La oficina secreta Suave Eh, eh Lorna La mami chula M.G. Récord Récord Shorty Suave Cuba DJ Pa' que todo el mundo la vea Que ya baila reggaetó Pa' darle salva a su novio Como lo menea Como lo menea Eh, eh Como coquetea Como coquetea Eh, pa' que todo el mundo la vea Récord Suave Eh, eh Pa' que todo el mundo la vea Récord Suave Eh, eh Pa' que todo el mundo la vea Llegó la mami de la mami Surprise Ya llegó Sube la mano al aire Que aquí hay reggaetón Bailando Sudán Llegó a ritmo de tempo Que desigilen Que la reina soy yo Leña pa'l monte No se lleva Solo amiga Y más botella Porque soltera Es tu más buena No firmo pa' latir Hasta que amanezca Esto se baila de aquí pa' allá De ya pa' aquí De aquí Luego te pegó Ella baila reggaeton Pa' darle se lo hace un dodo Como lo menea Como lo menea Eh, eh Como coquetea Como coquetea Pa' que todo el mundo la vea Más rico, suave, eh, eh, pa' que todo el mundo la vea Más rico, suave, eh, eh, pa' que todo el mundo la vea Que Luis no tengas miedo, te estoy esperando Con ese movimiento tú me estás tentando Árimo de pum pum, me trae el zoom zoom Si te ves la cara que quieres de pum 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 Tú pum pum pum, el bajo pum pum Nada que yo te enseño, te enseño Dira qué pasó Esto se baila de aquí pa' allá De aquí pa' aquí, de aquí pa' un lado Bailando lento a los dos un lado Bien apretado, de lado a lado Esto se baila de aquí pa' allá De allá pa' aquí, de aquí pa' un lado Luego te bailes de esa rat, 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 rat Ella baila reggaetó Pa' darle sema su novio Como lo menea, como lo menea, eh, eh, como coquetea, como coquetea, eh, pa' que todo el mundo la vea Plane Record, Ritmo, La Oficina Secreta, Suave, eh, eh, Lona, La Mami Chula, MG Record, Ritmo, Shorty, Suave, Cuba DJ, eh, pa' que todo el mundo la vea Que ya baila reggaetó, pa' darle celo a su novio, como lo menea, como lo menea, eh, eh, como coquetea, como coquetea, Pa' que todo el mundo la vea Ritmo, Suave, eh, eh, pa' que todo el mundo la vea Ritmo, Suave, eh, eh, pa' que todo el mundo la vea Llegó la mami de la mami, surprise, ya llegó Sube la mano al aire que aquí hay reggaetón Bailando, sudando, guarrimo, de tempo Que desigilen que la reina soy yo Leña pa'l monte no se lleva Solo amiga y más botella Porque soltera es tu más buena No firmo, balaco, hasta que amanezca Esto se baila de aquí pa' allá De ya pa' aquí De aquí, pa' un lado Luego te baila y le hace raza Ta-ta-ta-ta Ella baila reggaetó Pa' darle celo a su novio, como lo menea, como lo menea, eh, eh, como coquetea, como coquetea, eh, pa' que todo el mundo la vea Más rico, suave, eh, eh, pa' que todo el mundo la vea Más rico, suave, eh, eh, pa' que todo el mundo la vea Que no tengas miedo, te estoy esperando Con ese movimiento tú me estás tentando Ánimo de boom, boom, metele zoom, zoom, si se te ve la cara que quieres de boom, 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 boom El bajo, boom, 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 na' que yo te enseño, te enseño Dira qué pasó Esto se baila de aquí pa' allá, de allá pa' aquí, de aquí pa' un lao Bailando lento a los dos un lao, bien apretado, de lao a lao Esto se baila de aquí pa' allá, de allá pa' aquí, de aquí pa' un lao Luego te baila en ese rap, tan, 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 tan Ella baila reggaetón, pa' darle celo a su novio Como lo menea, como lo menea, eh, eh, como coquetea, como coquetea, eh, pa' que todo el mundo la vea La de record, rico, la oficina secreta, suave, eh, eh, Lorna, la mami chula MG Récord, rico, shorty, suave, Cuba DJ, eh, eh, pa' que todo el mundo la vea Que ya baila reggaetón, pa' darle celo a su novio Como lo menea, como lo menea, eh, eh, como coquetea, como coquetea, eh, pa' que todo el mundo la vea Marrico, suave, eh, eh, pa' que todo el mundo la vea Marrico, suave, eh, eh, pa' que todo el mundo la vea Llegó la mami de la mami, surprise, ya llegó, sube la mano al aire que aquí hay reggaetón Bailando, sudando, guarrimo, de tempo, que desigilen que la reina soy yo Leña pa'l monte no se lleva, solo amiga y más botella Porque soltera es tu más buena, no filmó paladito hasta que amanezca Esto se baila de aquí pa' allá, de allá pa' aquí, de aquí, onda Luego te pega y le hace rata, ta, ta, ta Ella baila reggaetón, pa' darle celo a su novio Como lo menea, como lo menea, eh, eh, como coquetea, como coquetea, eh, pa' que todo el mundo la vea Marrico, suave, eh, eh, pa' que todo el mundo la vea Marrico, suave, eh, eh, pa' que todo el mundo la vea No tengas miedo, te estoy esperando, con ese movimiento tú me estás tentando Árimo de boom, boom, métele zoom, zoom, si se te ve en la cara que quieres de boom, 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 el bajo, boom, boom, boom No es que yo te enseño, te enseño Dira qué pasó Esto se baila de aquí pa' allá, de allá pa' aquí, de aquí pa' un lao Bailando lento a los dos un lao, bien apretado, de lao a lao Esto se baila de aquí pa' allá, de allá pa' aquí, de aquí pa' un lao Luego te pa' y de aquí, de aquí, de aquí, de aquí Da' lao Ella baila reggaetó, pa' darle esa emoción Como lo menea Como lo menea, eh, eh, como coquetea Como coquetea, eh, pa' que todo el mundo la vea ¿Planes récord? Marrico La oficina secreta, suave Lorna, la mami chula MG Récord, Shorty Suave, Cuba DJ Pa' que todo el mundo la vea Lorna, la mami chula Shorty, Cuba DJ Ella baila reggaetó Pa' darle celo a su novio Cómo lo menea Cómo lo menea Cómo coquetea Cómo coquetea Pa' que todo el mundo la vea Ritmo Suave Pa' que todo el mundo la vea Más ritmo Suave Pa' que todo el mundo la vea Llegó la mami de la mami Ya llegó Sube la mano al aire Que aquí hay reggaetón Cómo lo menea Cómo lo menea Te estoy esperando Con ese movimiento Tú me estás tentando Tú me estás tentando Oh, 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 oh Pa' darle celo a su novio Cómo lo menea Cómo lo menea Cómo lo menea Cómo coquetea Cómo coquetea Pa' que todo el mundo la vea K claim record Ritmo La oficina secreta Suave Love Now La man chula Merecord Ritmo Shorty Suave Cuban dimin Pa' que todo el mundo la vea